¡Adiós! Ay, era todo para mí Platicábamos de todo y también los peleábamos de todo Yo le enseñé esta isla Pero no fue lo único que le enseñaste, ¿sí? ¿Qué sabes, Sofía? No, nada, nunca había pensado No, no, siempre dices que tu mamá se la pasaba a hablar de sus amigos ¿Qué sabes, Sofía? ¿A qué venimos? ¡Ay, no me pierdas! ¡Adiós! ¡Dame, ¡dame, jamás! ¡Dame, dame, dame! ¡Judo de esta noche! ¡A la mitad de tu nursida! ¡Dame, dame, dame! ¡Judo de esta noche! ¡Judo de ti un gallo! ¡Judo de esta noche! Nunca me imaginé a donar con una hija de tu edad ¿Tú tienes hijos, Harry? No, mi otra mitad no No, ¿te gustan los niños? Si no, lo que pasa es que Me encantaba tener una niña Me hubiera consentido muchísimo Qué suerte, ¿verdad? Oye, ¿y tu papá? No sé Es que no sé quién es mi papá Cuando me cede en la ¿Quién alguien me hace mal? Sofía, cuéntame ¿Cómo le hizo tu mamá para hacerse de este lugar? Cuando yo la conocía en la ciudad, ¿tabes un par de marcas? Él era cocinero Mi mamá tiró a la señora cuando ya era chiquita Se llamaba Sofía ¿Lidia, muera? ¿Cómo crees? Sí Ah, yo creo que sí Pero se supone que ella le había dejado el dinero solamente a parte de la familia Sofía, ¿cuántos son diferentes? ¿Veinte? 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 ¿Cuántos son diferentes? Bueno, pregúntale a ella, ¿sí? Mira, ella no tiene nada que ver en esto, ¿sí? Mi vida es una pregunta sin respuesta. Estoy harta de los secretos. Por favor, vi. Sofía, no es mi secreto. Tienes que hablar con ella. ¿Eres mi mamá? Creo que sí. ¿Me quieres entregar mañana? ¡Claro! Es que siento que vas a ser una novia de verdad. Si mi papá me entrega. ¡Sofía, ya vienes, nos caigo todo! Voy a hablar inmediatamente con ustedes. Ayúdame a los presidentes a la palabra. Pero vamos a poner como dos. Vamos a poner felices. Nos vamos contentos juntos. ¡Claro! 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 ¡Es que me parece en quiten fiel en el complejo! ¡Es que siempre quise tener una hija! ¡Xas! Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé que me estoy precipitando, pero una cosa nada más. ¿Mamá sabe que sabes? No, no, no puede. Claro, claro. Pero entonces, ¿quién te va a entregar? Quiero decir. Es que nadie. Oh, ¿cómo que nadie? Yo te voy a entregar. A mí no nada. No me asustas. Mucho. Mucho. No me asustaste. ¿Quien es que tu papá te entregui? Perdóname por ser tan lento. ¡Soy tu papá! El pastor me cayó el dinero. Por eso me gritaste. ¿Quieres que tu papá te entregui? Pues no te voy a dar esta cena, mañana yo te entrego No te voy